Había nacido en una ciudad rural al noreste de Escocia llamada Calloway un 20 de agosto de 1923. Sus primeras grabaciones datan de los años 40 y principios de los 50. Este cantante que hoy les traigo al recuerdo, aunque ustedes no lo crean, su voz luminosa de barítono lo convirtió en esos tiempos en un intérprete que a principios de los años 60 poseía mayor fama que el mismísimo Elvis Presley. También sus películas realizadas en Sudáfrica causaron revuelo entre aquellos jóvenes ansiosos de nuevas figuras. Sin dudas, la música de estilo country tuvo en su voz y su imagen una proyección nunca antes obtenida a nivel mundial. A pesar de ciertos impedimentos legales, pudo realizar giras por Irlanda, Gran Bretaña, Noruega y Sudáfrica. Sus apariciones en la radio y televisión fueron muy frecuentes. Gran cantidad de jóvenes seguían las actuaciones en clubs y teatros durante sus giras. El 31 de julio de 1964 se dirigía junto a su manager de la ciudad de Arkansas a Nashville en una aeronave monomotor que piloteaba el cantante para realizar un concierto. En medio del trayecto fueron sorprendidos por una violenta tormenta eléctrica. La nave desapareció de las pantallas de los radares y se perdió la comunicación radial a las 5 de la tarde de ese mismo día. El 2 de agosto de 1964 los restos del avión y los cuerpos del cantante y su copiloto fueron encontrados muy próximos al aeropuerto de Nashville. Tenía 41 años de edad. En el año 1967, de manera póstuma, fue incorporado al Salón de la Fama de la Música Cafe. Su legado musical, como la de todo gran artista, sigue influenciando y haciendo disfrutar su arte a sucesivas generaciones. Les presento entonces al gran Jim Ripps. Disfrutanme. Mi nombre es Carlos Zavalle y los espero como siempre aquí en esta emisora en la cultura del payaso. Muchísimas gracias.